Cuá, 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 cuá. Ese es el sonido que una mujer quiere escuchar. Ya, háblame de tus parejas. He tenido muchas parejas, pocas parejas. Háblame un poquito de tu vida amorosa. Pocas parejas, tres pololos importantes. El papá de mi hijo, mi ex y el toto. ¿Y el ex cuánto duraste? Como tres años. ¿No viviste con él o viviste con él? No. O sea, con la única persona que has vivido has sido con el toto. Sí. Ya, el otro polo leo puerta de afuera. Sí. Yo leí una vez que tú habías tenido como una relación con una mujer o vida mía. Sí. Ya, explícame en qué proceso de tu vida o en qué minuto te llega eso, cómo llega y cuánto dura. Me gustó una mujer, estuve con ella, pero le faltaba algo. ¿Por qué te ríes, Martín? Nada, pero que me estoy riendo. Le faltaba algo. No, no faltaba una... Había algo que faltaba para hacer click. Ya, pero cuéntame un poquito, ya. Porque tú eres heterosexual. No, yo soy... ¿Heterosexual? No, yo soy del pensamiento que todos somos bisexuales. Ya. A ver, tirame ese pensamiento. Es que creo que el amor no se... Yo no lo percibo desde un género. Ya. Sino de la persona. Sí. De la persona, de la personalidad de la que te enamoras, que puede estar en el cuerpo de una mujer, en el cuerpo de un hombre. Ya. ¿Cachai? En ese sentido soy cero enrollada. ¿Siempre fuiste así o eso lo descubriste o lo recibiste cuando conociste a esta mujer? No, siempre. Uno puede generar una atracción sexual o física tanto con una mujer como con un hombre. Y si yo te pongo esta canción, por ejemplo, espérate. ¿Cuál? Qué miedo. ¿Qué tal? Voy a hablar toda, ¿eh? ¡Bomba exterio! Bueno, escucho esta canción y me curo. No, no voy a... Carretes históricos en Concepción. Esta canción empezaba a sonar y mi amigo... ¡Aguanta, fuego! Yo era acabado, todas escurridas, transpiradas enteras. Carrete con olor a ala, que me gusta a mí. Carrete pasado. Carrete con olor a ala. Claro, carrete transpirado. Transpiradio ahí. Y la que llegáis en la pista. ¡Fuego! ¡Aquanta, mi cola! Fuego, manténlo prendido. Fuego, no lo dejes apagar y grita. Fuego, manténlo prendido. Todo esto a las coches de la mañana. Paran los mocos, me ha... Manténlo prendido. Fuego, no lo dejes apagar y grita. Fuego, manténlo prendido. Fuego, no lo dejes apagar. Y viene tu parte de la mañana. Viene con todo. Y no lo dejes apagar. Y es un rebelde que es un rebelde que es un rebelde. Este es un temazo, Bobo. ¡Ah! ¡Sigue, sigue! Gote, ¿me podéis mandar la foto del carrete tóxico en Conce? Va a llegar, ¿eh? Va a llegar. Me llegó la foto, hermano. ¿Cómo me lo digo? Las personas involucradas entenderán que, bueno, esto es parte de un programa. Esto es cuatro de la mañana. Y cáchate esta, espérate. Carrete tóxico. Africano. ¡Oh! Ella es la Coté, trabaja conmigo. Y aquí, mi hermana, la que está ahí. El otro es un amigo y yo, pero en llamas. Le pido disculpas a las personas que aparecen en esta foto. No voy a dar los nombres. Cristóbal Troncoso, Sebastián Troncoso, Olipadena, Bárbara, Mora. Coté bueno. Así es. Ustedes decidieron ser amigos míos. Los acabo de experimentar. Vamos a preparar la carne. Y quiero compartir la historia de amor del Toto. Pero antes me gustaría ya. Cuéntame, ¿cómo se conocieron? En Morandé. Ya, ¿tú le viste el poto? Sí, el poto. Y después se ve vuelta. Bueno, yo venía saliendo de otra relación de pareja con mi ex. Ya. Hace como un año. Y yo estaba en la parada de nunca más voy a amar a nadie. Porque el mundo es malo y carrete y amigas y toda la cuestión. Y de repente el Toto, poto, fuego y se da vuelta y le veo las pepas que tiene. Y se me apretó la guata. Así como, yo quiero ver algo especial como Disney. Y se me apretó la guata como. Y después llegó un productor y dijo, ya, tienen que grabar y no sé qué. Y fue heavy. Como que fue como, bueno, él es. Y en un minuto a la patúa le digo, ¿sabes qué? No, no me, a mí me gusta otra persona. Así que no, nosotros seamos amigos, le dije al Toto. Ya. Y el Toto hizo exactamente eso. ¿Ser amigo? Sí. Ya. Pero, ponte tú, me acuerdo perfecto. Un día que estábamos, en ese tiempo Morandé con compañías que se grababa en Chile Films, en Colón con Manquehue. Sí, me acuerdo perfecto. Y yo me estaba fumando un cigarro afuera y de repente sale el Toto y me dice, chao, que estés bien. Y habían dos minas estupendas que habían ido para algún sketch y les dijo, ¿vamos? Sí, vamos. Y yo vi a esta guay, me dije, no. El guay hizo lo que yo le había dicho, que es, seamos amigos. Ya, vos dijo. Y ahí yo dije, no, no puedo. No puedo verlo con otra persona, me gusta, ¿cachai? ¿Quién se declaró a quién? Yo le dije, me gustaba. Y quería estar con él, sí. Y después pasó un par de meses y en un minuto le dije así, puta ala. Una que es ansiosa y le dije, ¿sabes qué? Me gustáis y quiero estar contigo y ya no aguanto más y no sé qué hueá. Y me tomó la mano, me di un topón y bailamos una cueca. Que el Toto baila cueca espectacular. Y ahí caí y aquí estoy. Enamorada hasta las patas y feliz. Y todos los días descubro algo más que me gusta de él. ¿Y se fueron a vivir al tiro juntos? ¿Cómo fue? No, a los dos años. ¿Y esos dos años cómo fue? ¿Y esos primeros dos años de pololeo puerta de afuera? Fue muy raro porque yo viajaba a Santiago, me venía a los... O sea, me iba a los miércoles de Concepción, me venía en bus a Santiago, grababa jueves viernes y me volvía al sábado en la mañana a Concepción. Pues ya cuando empezamos a salir con el Toto, me quedaba en su departamento y el Toto me pasaba su pieza y él dormía en el living. ¿Por qué? Porque el hueón es caballero. Y yo no me enseguía a la primera casa porque una viene de familia. ¿Te gustaría casarte? Con el Toto, sí. ¿Y tú vienes que ver? ¿Le gustaría casarte contigo? Es que sabés que lo hemos conversado muchas veces y nunca ha sido prioridad para ninguno de los dos. ¿Vuelvo a hacer la misma pregunta? Es que no te puedo responder por él, pues, güey. Pero no prioridad. Y yo nunca he pensado en casarte. No prioridad. Yo estoy diciendo... Sería un vestido blanco con encaje, con espalda en B. Pero no es algo que yo lo tenga en la cabeza. Flores silvestres, más que nada. Un bufé. Un bufé de postres, carnes, una opción vegana. Pero la verdad es que nunca he pensado en la canción ni nada. I Can't Stop Loving You de Michael Jackson, quizá como base. Pero más allá de eso no me proyecto. Samuel llevando los anillos. Un flash mob de mis amigas. Pero no le he dado tanta vuelta, fíjate. Una luna de miel, fiola. Crema. No ocuparía blanco con crema. Pero no, no es algo que me... Una sola flora, más que un ramo. No. Una flor que te quita el sueño. No. No. Fíjala. Harta. Harta. Y eso. Pero no lo he pensado. La verdad es que respondiendo que sinceramente nunca ha pasado por mi cabeza. Sería mediodía para que mis amigos con hijos pudieran ir. Y que no fuera el drama puta, se casa la delenco en el toto, te cago con los niños. No, vayan con los cabros chicos, contrataría con la... Porque uno trabaja. Artas educadoras de párvulos que entretengan a los niños y que hagan como un mini campamento. Y al otro día asado cordero. No lo... No sé. Ahora que me lo dicen lo voy a empezar a planificar. Pero... Pero no. No. La idea soltera sería... Como en Las Vegas. Oh, wow. Ordenaria. Ordenaria. Hangover nivel mina. Hangover. No, 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 no. No, no, no.